¡Bienvenidos amigos a un nuevo programa de PlayerOne, donde el gaming es deporte! En la edición de hoy tendremos... ...un informe sobre Dakotas, uno de los streamers y jugadores de Fortnite más importantes del mundo. Repasaremos el camino de Chaos Latin Gamers en el Mundial de League of Legends y veremos cuál es la nueva forma de llegar al Mundial de FIFA 19. Además, conoceremos los detalles del nuevo Assassin's Creed Odyssey y analizaremos por qué Red Dead Redemption 2 genera tanta expectativa. ¡Quédate en la pantalla de Taze Sports! ¡Hacia arranca PlayerOne! En PlayerOne ya hablamos de streamers y grandes jugadores de Fortnite como Ninja, Tifue, Lolito y Myth. En esta edición vamos a conocer a otro de los ProPlayers más famosos del mundo. Hablamos de Brett Hoffman o de Dakotas, como se lo conoce en sus redes sociales. Dakotas, de 32 años y streamer para Team Solomid, elenco de deportes electrónicos estadounidenses fundado en 2011 y con presencia en varios videojuegos, cuenta con 2.7 millones de seguidores en Twitch y 2.4 millones de suscriptores en YouTube, además de miles de followers en Instagram y Twitter. Pero así como sucedió con otros, Dakotas dio el gran salto con Fortnite, fundó sus canales en 2013 y se dedicó a jugar títulos como WarZ, H1Z1 y PUBG. Antes de la llegada del Battle Royale en julio de 2017, Dakotas contaba con 100.000 seguidores en Twitch y apenas 92.000 en YouTube. Tanto fue el impacto y el crecimiento de la mano de Fortnite que Brett decidió borrar todos sus videos antes de la llegada del título de Epic Games. La gran diferencia respecto de streamer que conocimos en pasados programas es que Dakotas prefiere no utilizar cámara para realizar sus videos y elige solo ponerle la voz desde hace 3 años, por lo que la gran mayoría de sus seguidores nunca le vio la cara. Bah, en realidad se la vio una sola vez y por segundos, cuando Dakotas alcanzó al millón de seguidores en YouTube, hizo esto. Quiero que mi contenido sea todo sobre la voz y la gameplay. Quiero que ustedes se sientan como están allí y no que están solo viendo a alguien jugar. Y como prometido, este es mi rato, este es lo que veo. Gracias por el 1.000. Me aprecio, chicos. Ahora, seguimos repasando sus mejores jugadas. Solamente empiezos. Vista merda. Así que esto es un juego. Esteentaré. Supongo, para este nuevo, quizás no podríamos perder este evento. Pero eso es un buen experimento. Supongo que pueda hacer un buen experimento. Supongo que la gran diferencia paraK empiecen con más de alto. Pueden, si perdiendo, es un buen experimento. Podemos subir cuenta de un saludo si necesitamos. a headshot one oh woo ooh you know we hit those we flicked those shots we flicked those Hey, I found you Looky, looky I got a hooky Woo, let's get it boys They talk about them, huh? We hit those I'm that guy We hit those You are a brave fellow Never again Never ever again You'll love to see those flicks Tell me you don't love to see it, chat I'm like a cat I'm like the entire server Decided to aim at me Don't ever, ever Do that again Luego de consagrarse campeón por tercera vez consecutiva de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends, Chaos Latin Gamers participó esta semana de su segunda semana de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends. El segundo mundial seguido en Corea del Sur, lamentablemente el equipo de los argentinos Natyfix y de los chilenos Tiergulf, Plugo y Slow quedó rápidamente eliminado en la primera fase frente a los europeos de Gambit eSports y los hongkoneses de G-REX, tras caer en dos ocasiones ante cada uno. Repasamos en Player One las mejores jugadas de las últimas partidas. Pero ahora empieza un juego completamente diferente, un juego en el que existe un Gangplank donde que ya tiene fuerza de la Trinidad y que además tiene una Jumus. Cuidado que inicia Eduard. Gran entrada, celeridad, vamos a ver, todo el explosivo los lleva al centro, muere rápidamente Fisk, otro que desiste a Tiergulf, Leona. Sácalo una foto porque no existe más, ahí está la muerte de Gambit y el triple asesinato del equipo hoy. De rojo sangre vestido que busca y sueña con qué, con este varón. El partero dice que es varón y Plugo no va a poder ser nada aquí me parece. Tiene muerte rodante y la verdad ahora en la vuelta a ver qué puede hacer. Atención con Nate, ayúdenlo porque está aguantando y si es que quieren proponer el pick-up contra Kira, decidanse. O con Nate o con Plugo, pero hagan algo aquí, Rhinoceronte pierde rápidamente el daño y está. Se muere Tiergulf y esto es partido para Gambit. El Rhinoceronte, Plugo, iluminate. A ver qué puede hacer aquí el carril central del equipo de KLG. Se muere y hace un pick-up contra Pentejos. Fisk que se cae el Saladien. Kira haciendo un x-peque en el nexo del equipo de KLG. Simplemente Plugo, simplemente Fisk. Diamond Prox frenando el back a la casa. No puede hacer absolutamente nada. Pegue un básico Kira que va a ganar. Ahí está. KLG entonces va a pelear la teamfight, pero no pelea en su nexo. Pierde el partido y mientras el nexo se hace trizasen. GG para Gambit. Cuidado dentro del carril central. Venía el depredador. De inmediato responde al instante G-Rex. Aparecía Empty detrás sombras. Complica demasiado el trabajo a Plugo y ya se lo acaban de llevar. Queda uno en contra de tres, contra de cuatro. De hecho, todo G-Rex en el carril central. Nate debió haber seguido empujando. Debió haber seguido haciendo el empuje dividido porque la verdad ya no llegaba a la pelea. Ahora tiene que empezar a pensar cómo van a frenar este balón. Y ahí está el tema. La presión global de nuevo. Todo el mundo es persiguió por parte de KLG. Intentando controlar las oleadas. Y de la nada aparece todo el mundo en el carril central. Y termina colapsando en contra de Plugo y en contra de Slow. Llevan dos asesinatos y ahora quedan tres jugadores de KLG para defender este balón. Uy, mira, acaban de utilizar la definitiva en contra del soporte. Cuidado, tiene un Kai. Este es varón seguro. Va a intentar hacer lo posible. Nate se lanza en contra del tirador. Esta podría ser la oportunidad de la carta de triunfo que buscaba KLG. Aguantó lo que no está escrito. Tiergul, no te lo voy a creer si se salva. Mira grosamente. Hace un juego legendario. Se luce. No te lo creo. Me cabió la oportunidad. Una apuñalada rastrera dentro de las sombras. Le quita la gloria a Tiergul. Pero no pasa nada porque es un exterminio a favor de KLG. Implacable el juego. Tres contra cinco en sector de varón. Dominen totalmente la escuadra de Giray. Es súper complicado porque siento que después de cada vez que jugamos internacionalmente buscamos una clave, una llave y fuimos solucionando muchas cosas pero siempre no fue suficiente. Y yo personalmente a este punto no estoy muy seguro que podríamos haber hecho mejor nosotros para poder exhibir nuestro nivel que es de scrims, que es algo constante, que KLG es un equipo muy inconsistente. Y de verdad me voy muy triste, con el corazón roto. De verdad yo lo único que siempre he querido es demostrar un buen nivel internacional, demostrar lo que nuestra región es capaz, el trabajo de todos los equipos porque siento que al final salir campeón significa que trabajamos mejor que todo el otro equipo. Yo siento que en nuestra región trabajan súper duro y de verdad es muy decepcionante por tercera vez consecutivamente no poder demostrar los resultados que yo tenía mucha fe que podíamos demostrar. Y de verdad no queda nada, queda esperar el 2019 y trabajar aún más duro para que si se me da esta oportunidad de nuevo, como yo creo que a todos mis compañeros, poder por fin cambiar ese switch o esa llave y poder dar resultados dignos para ustedes. Pero la historia de Latinoamérica no terminó con KLG porque el ganador de Latinoamérica Norte, Infinity Esports, dio la sorpresa venciendo a Edward Gaming y se metió en la segunda ronda del play-in, donde chocará con G2 Esports este sábado. De paso, te dejamos este tremendo pentakill de Reño. También recibe mucho daño, se va a caer por su vida, se mueven, se mueven, se mueven, resurgiendo, triple asesinato, sería un cuadra, sería un cuadra, JJ, sería el pentakill, sería un pentakill, sería un pentakill para Reño, pentakill, y los jugadores de Infinity van a moverse, segunda torre, van a tener el segundo punto, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, esto es Latinoamérica Norte, esto es Latinoamérica Norte. Repasamos las 5 mejores jugadas de la ESL One de Nueva York. En el puesto número 5 tenemos este ace de Rops con Desert Eagle para Mouse Sports ante Gambit. Backing away now, is that a knife? Mir, stabbing the toes of Snacks, bit of a warning, and now Chris Jinkor with his pants around his hand, but this is some weird gownstrag we're witnessing here. Rops has killed 3 with a deagle, we haven't seen a single glimpse of them. In the meantime, Mir, Rops is on for an ace. In Mir. Can we just watch Rops for the crack of it right now? We'll get a replay, I'm sure. In the meantime. It's an ace from Rops. Cuarto lugar para este Clutch, 1 versus 3 de Serk, con C4 plantada y todo para Energy Ante Mouse Sports. Mike, have a shot, does connect onto Oscar, that's the start. That's for the guy in the crowd, let's go, Serk, let's see what that Orb can do now. Left in a 1v2 situation, bomb to be planted, 33 seconds, but the defense is on the way, and now he needs to stand tall and deliver. Oh, Serk, es fenomenal. Beautiful work from the youngster. Tercer lugar para otro Clutch, ahora 1 versus 4 de Twist para Liquid en ronda pistola ante Mouse. Segundo lugar del podio para Oscar y Mouse Sports, que logra este 1 versus 4 con AWP ante Energy. Aggression on Shaw, 3 in quick succession. Breezy, the bomb's loose. We said he had to step up, we described him as a win condition for Mouse, and this round alone is starting to testify. Needs him like a book, of course, near library, Breezy. He's exposed himself. Oh, and Oscar, it's a clutch, it's glorious, 4 frags for him, the star Alper lives up to that title. Y la mejor del año es para Chris J, que con AWP logra este tremendo ace para darle casi el título a Mouse Sports frente a Liquid. He's found 3, it's down to a 2-on-2. Chris, can he close this with an ace? Oh my god! Chris, the Wolf of Wall Street gets an ace, and it's championship point, Mouse Sports. That's going to be one of the sickest plays of the tournament, maybe even of the year. Chris J shuts everything down. Look at this, this is Counter-Strike Perfection right now. Horus. Se definió la Horus League Cono Norte y fue Bault quien se quedó con el título tras imponerse por 2-0 ante Jaguar. Los colombianos ganaron Mirej por 16-9 e Inferno por 16-11 para relegar a los guatemaltecos al segundo lugar. En Player One, te dejamos las mejores jugadas de la gran definición que coronó el roster conformado por los colombianos Spams, Davies, Sam, Zicli y el guatemalteco Cruzene. Y como decía atacar a Jaguar, ayer lo veíamos al equipo de Jaguar cayendo. Los colombianos ganaron Mirej por 16-9 e Inferno por 16-11 para relegar a los guatemaltecos al segundo lugar. En Player One, te dejamos las mejores jugadas de la gran definición que coronó el roster conformado por los colombianos Spams, Davies, Sam, Zicli y el guatemalteco Cruzene. En las primifinales le ha insertado a su pool de opciones en ataque, también buenos... Sí, excelente aquí Sam que termina matando a Bruno. Spams estaba adelantado hacia la parte de la jungla, termina encontrando a Zicli. Sale el sniper de Sam, falla esa bala, ese flickshot. Queda huido, pero por la parte de atrás termina encontrándolo, tres contra uno nada más. Andrew totalmente blanco y al final pues Sam saca ese latigazo. No va a fallar el día de hoy el colombiano, Bolt uno de banana, dos en baño, Sam junto a un compañero más, Cruz. Aquí Spams sí que va a esperar hasta el último momento, Sam que quería sorprender. Los colombianos ganaron Mirej por 16-9 e Inferno por 16-11 para relegar a los guatemaltecos al segundo lugar. En Player One, te dejamos las mejores jugadas de la gran definición que coronó el roster conformado por los colombianos Spams, Davies, Sam, Zicli y el guatemalteco Cruzene. En toda la cabeza, terminan matando también a Andrew, Bruno que se suma a esta matanza, llega rápidamente. Los colombianos ganaron Mirej por 16-9 e Inferno por 16-11 para relegar a los guatemaltecos al segundo lugar. En Player One, te dejamos las mejores jugadas de la gran definición que coronó el roster conformado por los colombianos Spams, Davies, Sam, Zicli y el guatemalteco Cruzene. Ya lo observa, lo ve, pero no hay reacción a Spams y que le termina destrozando. En cualquier momento, tienen ahí los armamentos, una Sniper y una K-47, Davies que se torna bastante agresivo, falla esa bala, quiere ir Widow y es fallando. Los colombianos ganaron Mirej por 16-9 e Inferno por 16-11 para relegar a los guatemaltecos al segundo lugar. En Player One, te dejamos las mejores jugadas de la gran definición que coronó el roster conformado por los colombianos Spams, Davies, Sam, Zicli y el guatemalteco Cruzene. Y ya al final, ahí está Zicli y termina recuperándose de una muy buena manera, a pesar de que le movieron con las primeras balas la mira. A menos de un año de la salida de Assassin's Creed Origins, juego ambientado en el Antiguo Egipto, Ubisoft redobla la apuesta con un nuevo RPG de acción y sigilo que nos sumerge nuevamente en un pasado sumamente interesante y atractivo. Hablamos de Assassin's Creed Odyssey, título que nos meterá en la piel de Cassandra de Alexios para vivir aventuras en la Antigua Grecia, 400 años antes de la historia de su antecesor. En Player One ya lo jugamos y te vamos a contar los puntos más importantes de esta entrega. Locación Si Origins había aterrizado en 2017 con el mapa más grande y hermoso en la historia de la franquicia, Ubisoft cumplió con su promesa al decir que Odyssey iba a superarlo en todo aspecto. La Antigua Grecia luce de manera fantástica y genera no solo que estemos atentos al desarrollo de nuestro personaje, de los combates y de la trama, sino también de los increíbles escenarios. Este título cuenta con una profundidad gráfica sorprendente y muy atractiva, una gran utilización de la luz y de los colores y muchos detalles en escenarios y personajes, sobre todo en la trama principal. En Odyssey nos pondremos en la piel de Cassandra o Alexios, los dos personajes que podremos elegir apenas comience el juego. Aunque hay pequeñas diferencias a la hora de encargar la historia de ambos, son en esencia lo mismo. Puede resultar interesante probar a ambos, sobre todo por las voces y gestos, pero no se trata de una experiencia tan necesaria. Claro que podremos combatir en alta mar y hasta equiparnos con elementos y personas, algo que le aporta mucha diversión y espectacularidad gráfica. En la campaña de Odyssey somos un mercenario espartano que viaja por toda Grecia en busca de combates, asesinatos y recompensas, pero que también busca la verdad ocultada de su oscura vida familiar. Este es el tema principal de una historia que igualmente se mete con tópicos de la época, como las guerras entre facciones, la incipiente democracia, enfermedades como la peste y traiciones entre pares. Tenemos la palabra. Odyssey incorpora algo que hasta el momento no había aparecido en la franquicia. La oportunidad de dialogar, de escoger nuestras respuestas, de hacer nuestro futuro con opciones y palabras. Cada conversación del juego nos obliga a escoger en al menos una ocasión qué dirá nuestro personaje y esto provoca un cambio interesante en el devenir de la historia. Desde aceptar o no una misión, hasta tomar una opción que modifique el argumento principal. Por todo esto, en Assassin's Creed Odyssey debemos prestarle atención a las conversaciones y estar convencidos de nuestras respuestas, que generan además mayor o menor acción. Más RPG. Origins nos brindó la incorporación de fuertes elementos de RPG y Odyssey se sumerge definitivamente en este aspecto. Lo que más vamos a hacer durante el juego es buscar la evolución de nuestro personaje, con un árbol de habilidades compuesto por más de 30 elementos para desbloquear manualmente y potenciar hasta 3 estadios y otros 9 más que se abren con el avance del juego. Constantemente te encontrarás consiguiendo nuevas armas para el cuerpo a cuerpo y la distancia, pero también nuevas protecciones para piernas, brazos, pecho y cabeza. Odyssey cuenta con 3 tipos de daño. Combate, que se refiere al cuerpo a cuerpo. Asesinato, relacionado con las habilidades de sigilo y caza, ligado a este apartado. Esto supone que podremos mejorar cada uno o profundizar más alguno. Todo funciona correctamente y es bastante sencillo visualizar nuestro progreso. Necesitaremos alrededor del nivel 40 para terminar la campaña y podremos llegar hasta el 50 para poder hacer frente a los retos máximos. Duración. Assassin's Creed Odyssey es un juego de 40 a 50 minutos de duración y con varias aristas para explorar. Contaremos con la trama principal, misiones secundarias, subsecundarias de recompensa y más. Muchas de estas son de relleno y tal vez nos veremos obligados a cumplirlas para poder continuar con la campaña, algo que a muchos les generará frustración. Sin embargo, siempre tendremos como excusa la calidad gráfica de cada rincón de Grecia para no pasar la mar y encontrarle ese gustito a la exploración. Por otra parte, Ubisoft ha optado en esta oportunidad por el auto-level, es decir, que la dificultad del juego se adapta al nivel de nuestro personaje. Para compensarlo, Odyssey cuenta con 4 niveles de dificultad, los que podremos alternar en cualquier momento. Por otra parte, también tenemos la opción de activar el modo de exploración, en el cual nos indica el lugar específico donde se encuentra el objetivo y tendremos que encontrarlo a través de pistas. Finalmente, no resulta muy complicada y no será un verdadero obstáculo. Para Player One, por la inmensidad y la belleza de sus escenarios, por la posibilidad de tomar tantas decisiones, por la nueva cantidad de lugares para explorar, por el correcto apartado de progresión y de combate, y por lo entretenido durante sus más de 40 horas de duración, Assassin's Creed Odyssey se lleva en 4.5 estrellas. Lo primero que hay que decir se sintetiza todo en una sola palabra, Rockstar. La desarrolladora neoyorquina sacude los cimientos del mundo de los videojuegos cada vez que lanza un título. Y si no, ahí está GTA V, presente en el top 10 de más vendidos a 5 años de su salida al mercado. La dedicación que Rockstar pone en sus entregas y los mapas a explorar que nos ofrece, han subido el estándar de la industria y han llevado la competencia al incómodo lugar de los mundos abiertos forzados. Lo que hizo Rockstar con GTA, Red Dead Redemption, L.A. Noire o Bully, fue tan magnífico que les hizo pensar al resto de los desarrolladores que era simple. En el caso particular de Red Dead Redemption, Rockstar había logrado un mundo vivo de enormes posibilidades en el que podíamos cazar animales y comerciar, buscar bandidos, jugar a las cartas o ayudar a los diferentes personajes que se cruzaban en nuestro camino sin necesidad de ajustarnos a la trama principal. Y todo esto hace 8 años. Ahora, con el avance lógico de la tecnología y sus posibilidades, nos preparamos para vernos inmersos en una experiencia que vuelva a definir la forma en que se hacen estos juegos. Otro de los puntos a destacar de la entrega original de Red Dead Redemption era su historia. Si bien la toma de decisiones no incidía casi nada en los grandes rasgos de lo que se contaba, la redención de John Marston nos llevó de paseo por un viaje maravilloso. Plagado de personajes entrañables como Bonnie McFarlane, una mujer fuerte e independiente de la época, Nigel West Dickens, un mercader chanta que vendía unas porciones curativas, o Seth Briars, un obseso de los tesoros enterrados al que, entre otras cosas, se le había olvidado bañarse. La trama de Red Dead Redemption es una de las mejores de cuantas se han visto y la segunda entrega, al contar una historia diferente dentro del metaverso, tiene una hoja en blanco con infinitas posibilidades para sorprendernos y emocionarnos como su primera entrega. Ahora, el sistema de decisiones puede ser mejorado también para que nuestras elecciones tengan un peso real dentro de lo que sucede y así, además, ganar valor de rejugabilidad. Por último, hay que señalar que este tipo de juegos son de los que compiten a nivel plataforma narrativa. El título original, cuando menos, tenía diferentes niveles de lectura y uno podría concentrarse exclusivamente en reventar cabezas con el revólver o observar y aprender de la historia en un Estados Unidos que aún no tenía siglo y medio de historia. En Red Dead Redemption podía verse con claridad al hombre y su primera convivencia con la tecnología premoderna, con la presencia del ferrocarril como una arteria del mapa y con el surgimiento de Blackwater, la ciudad más moderna en la que se veían incluso automóviles, lo que contrastaba furiosamente con Armadillo y sus caballos. El mundo comenzaba a parecerse a lo que conocemos por estos días y poder vagarlo y observar todos sus matices fue, para quien quiera verlo, un gatillo para investigar más acerca de la época. Por todo esto, por lo que ha significado Red Dead Redemption para la industria de los videojuegos, por los ocho años transcurridos entre una entrega y otra, por la expectativa de otra historia que esté a la altura de cualquier novela, la salida de Red Dead Redemption 2 está cargada de un hype sin igual que volverá a ponderar a Rockstar como una de las desarrolladoras más importantes del planeta o la hará cuestionarse por el resto de sus días la decisión de volver a la franquicia a lo que, en 2010, fue el juego perfecto. Después de dos años con un sistema parecido para clasificar a los eventos presenciales de EA Sports y llegar al Mundial de FIFA, la desarrolladora decidió para la versión 19 modificar la manera de encontrar a los mejores del planeta y premiar a los jugadores que sostengan un buen rendimiento durante toda la temporada. Durante 2018, algunos fines de semana de FUT Champions específicos les brindaron a los mejores del planeta la posibilidad de viajar a torneos presenciales y, a partir de esos certámenes, alcanzar los Global Series Playoff y luego el Mundial, en ambas consolas. Ahora, FIFA 19 apuntará a aquellos que suben más puntos en un ranking. Primeros pasos Para poder ser parte del ámbito competitivo de FIFA 19, primero deberás registrarte en futchampion.com entre el 5 y el 31 de octubre y luego conseguir al menos una vez 27 victorias en una Weekend League, teniendo en cuenta que ahora son 30 partidos en lugar de 40, para pasar a ser un jugador verificado. Aquellos que lo logren podrán participar de torneos online y en presenciales, que entregan puntos. Aquellos que finalicen en el Top 60 de la tabla de posiciones global, se clasificarán para los Global Series Playoff. Una vez que el competidor haya obtenido la verificación, podrá ser invitado a los torneos de clasificación en línea que darán lugares para la Food Champion Camp de eSports y torneos realizados por terceros, como ocurrió en los Global Series Qualifier organizado por Taze Sports y que tuvo su gran definición en el shopping abasto. Ganar puntos Para clasificar a los Global Series Playoff, los jugadores verificados podrán ganar puntos compitiendo tanto en eventos en vivo como en las Weekend League. Los eventos en vivo proporcionarán la mayor cantidad de unidades, mientras que se pueden sumar un número más pequeño de puntos al obtener de 20 a 27 más victorias los fines de semana. Queremos recompensar a los jugadores para seguir compitiendo, incluso si no es obligatorio, destacó eSports. A lo largo del año, los jugadores serán clasificados tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, según la cantidad de puntos que hayan ganado en comparación con la competencia. Cerca del final de la temporada, los 60 mejores jugadores de cada tabla de clasificación serán invitados a los Playoffs de la Serie Mundial de FIFA 19. Tras los Playoffs, que también otorgarán puntos, los 16 mejores jugadores del ranking de cada consola se meterán en el Mundial de FIFA 19. ¡Suscríbete al canal! Y así llegamos al cierre de una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá visitar nuestro sitio web en taisesport.com barra Player One para más información de deportes electrónicos y videojuegos. Además, seguidnos en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter en arroba PlayerOneTaisé y disfruta de transmisiones de eSports en Taisesport Play. Muchas gracias por tu compañía. Nos encontramos la semana que viene con más Player One. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!